casa de la moneda de potosí patrimonio arquitectónico histórico y cultural de bolivia transcurría el año de 1773 mes de julio y día 31 cuando se inauguró el símbolo de la riqueza americana el descomunal edificio que se denominaría el monedero de los andes una fortaleza petra que ingresaría a los anales de la historia y sería parte del más preciado patrimonio arquitectónico histórico y cultural de bolivia la casa de la moneda precia estructura que se fundó la mañana invernal de ese año cuando el reloj de sol que se encontraba en el centro del amplio patio marcaba entre las 11 y 12 horas del día una actividad ceremoniosa y solemne propiciada por autoridades de la villa imperial fundaban en nombre de dios y de su certeza real el edificio largamente esperado de esta manera se iniciaría un periodo alentador y de prosperidad para la región y como centro vigoroso y de riqueza para la corona esta instalación fue promovida por la gran actividad argentífera de entonces la producción de plata ya base en su repunte y el sector minero precisaba de circulante era tiempo de cambiar las rudimentarias macuquinas por las monedas más vistosas y atractivas la casa de la moneda fabricó monedas en la colonia durante la guerra de la independencia y posteriormente en la vida republicana hasta el año de 1851 curiosidades en 1545 a mediados del siglo 16 se desencadenó la fiebre de la riqueza para explotar el majestuoso cerro rico de potosí considerado como el más codiciado del mundo su fama trascendió fronteras en 1548 se efectúa el primer envío de plata a españa por la ruta del altiplano andino y el lago titicaca en 2000 llamas son transportadas 7 mil 771 barras de plata a cargo de 100 capataces y mil indígenas de arrieros la travesía dura seis meses en 1572 el virrey francisco de toledo visitó potosí y al ver la aglomeración de gente y las difíciles transacciones comerciales que se hacían por falta de monedas decidió escuchar al vecindario para que se levante una casa de amonedación la primera casa de la moneda se fundó en 1574 con trabajos de acuñación con el sistema octogonal de numeración en los valores de 8 4 y 2 y medio real de plata en el anverso de las monedas se encontraba la letra p de perú o potosí en el reverso se encontraba la cruz de jerusalén dos castillos y dos leones que representaban a castilla la moneda acuñada en potosí fue la primera divisa internacional en la época el monograma de la casa de la moneda sería la base para la creación del signo del dólar y otras monedas con la fundación de la nueva seca de potosí se dejaría atrás la fabricación de las rudimentarias macuquinas para dar paso a las columnarias con el busto de su majestad para competir con similares de américa y europa se dice que había tanta plata en potosí que en el nacimiento del príncipe de españa festejaron 15 días y para las procesiones desadoquinaron las calles que conducían de un templo a otro para luego ser cubiertas con barras de plata encuentra esta información y mucho más en la revista ahora historias y leyendas de bolivia rumbo a los 200 años de la independencia nacional visítanos en la primera feria internacional del libro de potosí del 16 al 18 de noviembre en el hotel cajas reales